Espero que no te moleste. No. Hago estiramientos. Tal vez poses. Me diría si te molestara, ¿verdad? Ajá. Sé lo que piensas. Suey llegó tarde a la moda del yoga. Y ni siquiera es bueno. ¿No? No soy malo. No soy el peor de la clase. Hasta me han felicitado a veces. Tal vez porque casi todo el grupo es de embarazadas. Pero Broody tiene algo. Aunque yo no lo veo. Claro que yo no soy el instructor, ¿verdad? ¡Ay, qué asco! ¿Qué me pasó en la oreja? La perforamos. Ah, sí. ¿Cuántas pendejas hicimos anoche? Bueno, estábamos ebrios. Ah, claro, claro. Así es, estábamos hasta las manitas, compadre. No sé qué significa eso, pero ¿qué estás leyendo? David Copperfield. Se ve viejo. Es la primera edición, por eso la tengo en mi caja de seguridad. Es de Charles Dickens. Ja, ja, gigitito.